¡Bienvenido a la Unidad Mundial! ¡Bienvenido a la Unidad Mundial! Bendecida tarde. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren excelentes y que estén disfrutando de este maravilloso evento. Hasta los momentos han sido unos temazos. No consigo otra palabra para expresar mi gratitud a todos los ponentes hasta ahorita. Han sido unos temas maravillosos. Unos excelentes, otros con temas sensibles, pero explicados de una manera sensacional. No pongo en duda de que esta próxima sección seguimos con nuestro mismo track. El track 2, voy a volver a indicar el tema de este track, espiritualidad y juventud. La mujer, bienestar familiar y necesidades especiales. En esta sección comenzaremos con un caballero, uno de nuestros caballeros maravillosos. Adrubal Canache. ¿Cómo estás, Adrubal? Muchísimas. Muy bien. Ahorita ya cambiándome de sombrero, de pasar de moderador, ahora a ponente. Ya te veo. Y de verdad, honrado y feliz de estar aquí. Excelente. Así mismo debe ser. Igualmente, para nosotros es una honra estar aquí. ¿Nos cuentas un poquito de quién eres, Adrubal? Sí, con todo gusto. Fíjate, a mí me gusta decirme que soy un agitador de conciencias al servicio de la vida, con el único propósito de despertar al Dios que existe dentro de cada soñador de una vida mejor. ¿Cómo hago esto que soy? ¿Qué suena así como que demasiado lúdico? ¿Cómo lo aterrizo? Bueno, haciendo alquimia de todo lo que he aprendido a hacer a lo largo de mis 33 años, de los cuales llevo un poquito más de 8 años dentro de todo este mundo de crecimiento personal como máster coach ontológico, constelador familiar, constelador organizacional, terapeuta de registros, especialista en mercadeo y una infinidad de cosas. Una infinidad de cosas. Maestro Reyk, muchísimas cosas. ¿Pero por qué? Porque así como estamos todos unidos hoy, sabemos que todas las herramientas nos brindan un pedacito para construir un espacio de transformación. Y a eso me dedico. Maravilloso. Maravilloso. Agitador de conciencia. Bueno, como agitador de conciencia, él nos va a hablar durante estos 15 minutos sobre la fragua de efecto. El tema tan interesante. Correcto. Veamos de qué se trata. Fíjense, les voy a compartir pantalla, pero mientras les comparto pantalla, les pregunto, tanto a los que están aquí como a los que nos escuchan a través de YouTube, y vayan haciendo esta pregunta. ¿Qué pasa si yo les digo que con tres retos que superen y que vamos a ver en los próximos 15 minutos, van a poder superar el arte de poder construir la vida que tanto desean construir? Eso es el arte de la fragua de efecto. Siendo la fragua de efecto, ya les voy a compartir, el arte de forjar con nuestro propio fuego. ¿Cómo se trata esto? ¿Con qué se come? Bueno, la fragua de efecto, a lo que yo les voy a invitar como agitador de conciencias, pero especialista en hacer actividades lúdicas para adultos, es que recordemos quién era efecto. Efecto era el dios más feo de la capacidad de forjar las maravillas que ahorita vamos a conversar, porque eso es lo que quiero invitarte a hacer, a que forjes una maravilla con tu vida. Pero antes de continuar, quiero que vayan buscando un lapicero y que lo tengan a la mano. Más adelante lo vamos a necesitar. Mientras ustedes buscan ese lapicero, déjenme que los acompañes por el recorrido de la propia mitología, donde antes de consultar cualquier proceso de transformación, hasta los mismos dioses consultaban el oráculo de Delfos. En ese oráculo, ellos encontraban algo en particular. Encontraban esto tallado en la pared que están viendo, y decía algo como lo siguiente. Quienquiera que fueses tú, que desea sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se hay oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta frase, o este párrafo en particular, se encontró en el apel... ...uno entraba en ese oráculo de Delfos. Pero el igual... ...y es que no hay en la mano de ti mismo. Y a eso es lo que te voy a invitar. Ahora bien, veamos quién es este dios, Hefesto. Hefesto, esposo de Afrodite. Es el dios que permitió la manifestación de la divinidad, Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, que forjó los rayos de Zeus. Que forjó el casco y las andalermes. Forjó las castañuelas o las castañuelas de bronce de Heracles o de Hércules, dependiendo como veas en la mitología. El carro de Apolo, entre muchísimas otras cosas más. Por eso, él tenía una particularidad de poder moldear la realidad de la divinidad de cada persona en la cual... ...invitar a que entremos a la fragua. Vamos a entrar a eso que nos da calor. Vamos a entrar a la vida. Para eso, recuerden que les pedí un lapicero, que estuvieran a la mano uno. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Incluso, si no tienen lapicero, agarren sus manitos y van a hacer lo siguiente. En pantalla, están viendo 11 aspectos de la vida. Identifiquen uno de cada uno de sus dedos. El pulgar, el índice, todos y cada uno. Le va a sobrar uno. Pero no importa. Está bien. No importa que sobre. Mientras lo hace, yo les voy a pedir que me acompañe todavía un poquito más con la historia de Festo. Y es que Festo, aparte de todo lo que hacía, él fue el único dios excluido en un principio, pero se ganó nuevamente su derecho a estar en el Olimpo al haber encadenado a una diosa, a un trono para que le pidiera perdón. Y esto fue a su diosa, a su madre, Hera, ya que él fue rechazado precisamente por ser feo, por no cuadrar, por no encajar. Pero él se hizo un espacio. Y eso es lo que quiero que te invites a hacer hoy con este ejercicio. Hacer un espacio. ¿Listo? Ya hicieron su ejercicio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a unir las manos como les ve. Unan las manos. Entrelacen los dedos. Van a ver que va a ver un pulgar que quedó por encima del otro. Esa es la mano predominante con la que miras hacia tu vida. Si es la mano derecha, lo estás mirando desde la fuerza, quizás desde la conquista, quizás desde el aspecto de toma de ella. Pero también puede representar un exceso de ambición. Así que pendiente. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la izquierda representa la fluidez, la sutileza, el permitirnos dar, contener, pero también puede representar un exceso de pasividad. Así que atento. Con los dedos pulgares, recuerda los números que pusiste allí. Allí están los números de poder. ¿Por qué los números de poder? Porque te estás sintiendo poderoso desde esos terrenos de vida, desde esa mirada que tú estás dando. Ahora, antes de eso, los dedos índice nos van a mostrar hacia dónde queremos dirigir o hacia dónde estamos dirigiendo la fuerza o nuestra intención en la vida. Y estas son solamente pistas para descifrar cuál es nuestro fuego. Porque allí entra toda la magia de ese instante. Definir cuál es nuestro fuego. ¿Qué es eso que nos enciende? ¿Qué es eso que nos permite tomar acciones y transformar al mundo? O incluso donde el fuego de nuestra vida nos transforma a nosotros. Es allí donde yo te pregunto si con todo esto que te he dicho anteriormente hay algo que tú te puedes responder y decir qué es lo que te enciende. ¿Qué es aquello que de verdad hace que eso que existe dentro de ti lata, palpita y te ayude a transformar el mundo? Pero te regalo otra pregunta también. ¿Por qué le dedicas tan poco tiempo? Porque suele suceder de que cuando encontramos a eso que nos enciende nos distraemos en muchas cosas de nuestra vida y le empezamos a dedicar poco tiempo a lo que realmente nos apasiona por manejar las circunstancias poniendo primero a otros por encima de nosotros mismos. Pero aún te quiero llevar un poquito más. Sé que estas preguntas pueden chocar un poco. Pero te quiero llevar a otro espacio de transformación que es entender cómo se produce nuestro fuego y nuestro fuego se produce de una manera muy, muy, muy sencilla. ¿Cómo se produce un fuego? Todo fuego empieza en la reacción química que suele implicar el acto reactivo en un entorno entre dos fuerzas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas dentro de nosotros que son necesarias para activar nuestro fuego? La primera es que siempre nuestro fuego empieza a chispear porque decimos nos falta algo. falta algo y eso es necesario. No hay que juzgarlo de buenas a primeras. Eso lo vamos a ver ahora. Ese sentimiento de carencia es necesario porque sin carencia no vamos a procurar un movimiento. Pero también el sentimiento o la sensación de pérdida. Cuando sentimos que algo se nos perdió en el camino, algo se nos olvidó, hacemos lo necesario para ir a buscarlo, para ir a retomarlo, para ir y hacer lo que sea necesario para poder conquistarlo. Y el último, pero no menos importante, es el espacio de inconformidad. Cuando yo no me siento conforme con lo que está sucediendo, genero un cambio, se genera ese calor interno que me dice esto no puede seguir siendo como está siendo. es allí donde si unimos alguna de estas tres situaciones o estas tres momentos de ignición de la chispa dentro de nosotros, vamos a despertar una palabra que se llama ambición. Y con ambición tenemos la facultad, la chispa o la prueba para empezar a cambiar. Y no es necesario que nosotros miremos que la ambición es buena o mala. No, todo lo contrario. vamos a quitarle la etiqueta de malo a la ambición. Vamos a mirarlo desde otras perspectivas, que es que la ambición nos regala dos estados, de hecho, tres mejor dicho, muy, muy, muy poderosos. El primero es que una falta de ambición, pero teniendo la chispa encendida por carencia, pérdida o inconformidad, nos va a hacer habitar permanentemente en un estado de frustración. Y de ahí no surge nada bueno. Pero si nos vamos al otro extremo de esa ambición desmedida, nos vamos a ir a un espacio de burnout, a incinerar nosotros mismos con nuestro fuego. Ese fuego ya no va a ser productivo. Ese fuego se va a encargar de hacernos ir a quemarnos nosotros mismos. Sin embargo, el arte de entender cómo manejar nuestra chispa interna, que es el arte del fuego de nuestra alma, es entender que esa motivación se puede autorregular. Pero para autorregularla, les comento, existen tres retos. Eso es que les comenté al principio que yo les iba a proponer cómo superarlos. Esos tres retos son sencillos en cómo se dicen, pero representan un trabajo bonito de despertar dentro de nosotros. Los retos de nuestro fuego, el primero que encontramos es el enfrentamiento entre Sucsen y Nexus. Los que llegaron a ver la serie de hechiceras o encantadas saben de qué me refiero. Así yo bauticé a mis lobos, el lobo de la luz y el lobo de la oscuridad. Pero más allá de representarlos como la fábula que dice que estos lobos depende quién gane, uno de ellos va a tener que ganar, yo me pego más a la teoría que esta cuento apache dice que no es que gane uno de los lobos, es que ambos lobos aprendan a caminar juntos. Porque si gana el lobo de la luz, la oscuridad se va a ocultar incluso de nuestra propia mirada para acecharnos y devorarnos y quedar posesos por ella en cualquier momento. Entonces, aquí la idea es aprender a integrar sin rechazo todo lo que habita dentro de nosotros, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo oscuro, lo denso e incluso lo milagroso. Porque dentro de nosotros encontramos a todo el universo. Lo otro es tomar absolutamente tu historia y cuando yo me refiero a esto lo hago como desde mi mirada como constelador familiar y es que no importa si tu historia fue bonita, fea, trágica o bondadosa. Toda tu historia te ha hecho producto de lo que eres hoy en día y con eso es que tú eres la persona capaz de forjar una nueva vida. Por eso, la paz debe existir por encima del perdón. ¿A qué me refiero con esto? El perdón, aunque suene quizás para este entorno un poco distinto o disruptivo, la paz, el perdón, el perdón es una herramienta del ego. Cuando nosotros reconocemos que no es necesario perdonar, estamos en el alma. ¿Y por qué no es necesario perdonar? Porque todo, absolutamente todo es necesario que pase tal como ha pasado. Bien sea porque lo mires desde una historia de que fue con tratos preestablecidos o como lo quieras mirar, la verdad del alma es que todo cuando pasa es perfecto. Entonces, ahí te invito a que la paz reine por encima de tu perdón y el otro es que el orden por encima del amor debe ser una máxima que también es una máxima sistémica. ¿Por qué? Porque yo puedo querer mucho a mis padres pero si me llego a convertir en los padres de mis padres voy a tener un caos de vida existencial de niveles astronómicos. Por eso tenemos que tomar absolutamente todo de nuestra historia porque somos un producto de ella. Y por último y me permito tomar el logo de mi marca Cuatro Conciencias porque una vez que la canalicé en un trabajo de meditación ese logo habla de precisamente algo que aprendí de hecho también de una de las ponentes que está el día de hoy no en esta sesión sino una maestra de biodanza que se llama Norma Berroterán y es aprender a decir no es que tengo sino que yo soy no es que yo tengo un alma yo soy mi alma no es que yo tengo un cuerpo yo soy mi cuerpo no es que tengo emociones es que yo soy mis emociones no es que tengo una mente es que yo soy mi mente cuando lo miramos desde allí con estos tres retos superados que implica a veces ciertamente trabajos tortuosos dolorosos enfrentarnos a heridas si te vas a enfrentar heridas nos vamos a enfrentar a aspectos que quizás nos pueden costar pero ahí está el milagro del fuego el milagro del fuego no es otro más que podernos mirar el día en un futuro en la mañana y decir lo hice porque de hacerlo distinto de no accionar de poder decirle tengo miedo a este fuego nos vamos a encontrar en que las circunstancias se volvieron amas de nosotros por eso les comparto esta última reflexión que llegó a mí en un momento de canalización también que es cuando tú y no las circunstancias te conviertas en el amo de tu fuego podrás forjar la vida que deseas mientras tanto tendrás que conformarte con la que crearon para ti y pensar solamente en conformarme con la vida que han creado para mí sabiendo que la divinidad puede existir y existe dentro de mí y que todos esos recursos experiencias o incluso personas nuevas que llegan a mi vida yo no las utilizo para transformarme me hace temer incluso a veces al futuro simplemente los dejo con esa reflexión espero haberlos agitado espero haber haber hecho un susurro en esa divinidad que existe dentro de todos ustedes mi nombre es Asdrugo Alcarnache mis redes sociales son arroba cuatro conciencias por Instagram el que tengo en YouTube con una frase muy particular para mí y es que mientras sale el arco iris aprender a danzar muchísimas gracias maravilloso qué tema tan exquisito de verdad que sí un poquito de historia pero dirigiéndolo desde el punto de vista como lo hemos conversado siguiendo con el mismo punto la importancia de realmente llegar a saber quiénes somos y para qué estamos aquí qué hermoso Dios te bendiga Asdrugo muy buen tema gracias 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 tema en cuanto a lo que estabas indicando Asdrugo me surgen dos preguntas ¿cómo puedo yo dedicar más tiempo a lo que realmente me apasiona en este momento en que estamos que todo es tan tan rápido tan que nunca tenemos tiempo para nada que trabajamos y trabajamos y trabajamos cómo realmente le dedico tiempo a lo que me apasiona fíjate ahí te lo voy a resumir en una sola palabra en dos palabras ser egoísta y aunque suene feo aunque suene disruptivo parte de lo que yo me dedico a escuchar y sí hay que aprender a ser egoísta pero a ser egoísta con conciencia no es que yo voy a tomar mi tiempo y lo que yo quiero para abusar de ese conocimiento o de eso que yo estoy creando para mi beneficio porque si no realmente el tiempo no lo estás utilizando para esa verdad del alma cuando nosotros nos dedicamos a crear verdades o a escuchar cuál es nuestra verdad del alma escuchamos como decían esa vocecita que nos dice esto por aquí es el camino esto es lo que quiero hacer ajá y después tienes a un amigo que te llama mira vamos a salir de fiesta oh mira vamos a hablar un rato que no tengo nada que hacer vamos a hablar un rato no es decir esto que estoy haciendo tiene un valor y nosotros tenemos un recurso no renovable llamado tiempo y cómo hacemos uso de ese recurso no renovable es enteramente nuestra decisión por eso hay que saber administrar el tiempo como yo digo en un curso es hay que aprender a tener balance y no equilibrio en la vida cuando yo digo balance es que yo tengo que soltar algunas cosas hay aspectos de la vida que yo tengo que decir voy a soltar esto lo voy a desatender con conciencia porque yo necesito enfocarme nuestro aspecto de mi vida gente que está ahorita con el tema de home office el trabajo fue el que invadió la casa pero cómo está el tiempo con tu familia el hecho de que tú estés en casa no quiere decir que tú estés compartiendo más con tu familia entonces ahí tú tienes que encontrar un balance es decir suelta un poquito un espacio de allá y entrégaselo y dáselo a las personas que realmente el día de mañana si tú te vas sí le vas a importar al trabajo maravilloso así mismo es debemos de escuchar esa vocecita interna que muchas veces la odiamos que no le prestamos atención pero es importante que la escuchemos la siguiente pregunta sería ¿cómo aceptar lo negativo de nosotros? ay esa es una pregunta interesante porque la forma de aceptarlo es con amor por ejemplo cuando yo estoy una y tú le dices a la persona que su trabajo o el motivo de su sufrimiento es que detrás de su ocasión de servicio hay una sombra de necesidad y reconocimiento y realmente no es humilde sino que su humildad es solo una fachada eso es un aspecto doloroso y te lo digo porque por ahí pasé yo gracias a la maestría de coaching he trabajado muchísimo el aspecto de la sombra y no hay manera que tú logres integrar la sombra sin que tú digas si lo soy 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 un humano siento padezco me puedo puedo doler puedo reaccionar con reacción puedo reaccionar desde la arrogancia puedo reaccionar desde la envidia lo soy pero por qué porque nada que sea humano me es distinto a mí la humanidad completa está dentro de mí porque pertenezco a la parte de la humanidad con lo bonito y lo feo pero todo eso forma parte de mí pero la diferencia así como yo lo decía en la ponencia es que cuando me permito mirar a los lobos que aparte el animal del lobo yo digo que es mi tótem ese animal lo amo y lo adoro precisamente es puedo ser fiero en algunos momentos pero puedo ser apacible en otros lo importante es encontrar yo ese balance y decir puedo ser ambos ambos me dan herramientas pero ambos si yo me desboco me vuelven débil ante el mundo y no solamente ante el mundo de lo que los otros puedan pensar sino débil ante las decisiones que yo pueda tomar y a veces esas decisiones pueden implicar lastimar o no a alguien más y ahí es donde hay que aprender a tener conciencia sabiduría de guardar a veces un momento de silencio y pensar ya va desde donde estoy actuando como dice una amiga es actuar con esa camarita hacia adentro y decir ya va esto que está sucediendo que está desatando en mí es prestarle ascensión a esa voz que te dice mira la barrica te está temblando la barrica te suena las manos te sudan que estás sintiendo no es solamente quedarnos aquí es aprendernos a escuchar de manera íntegra para luego tomar una decisión pero sobre todo escucharnos desde el amor maravilloso entonces el secreto es aceptación Moisés ¿tienes algún comentario o alguna pregunta? creo que no está por aquí ahorita vamos entonces gracias a Trubal ¿nos repites por favor tus redes sociales? seguro por Instagram y por todos lados menos por YouTube es arroba cuatro conciencias todo el número y conciencia con S que es diferente a la conciencia sin S el mío es arroba cuatro conciencias y por YouTube el podcast es el club de las ovejas negras donde en esta primera temporada que estrené precisamente en este año de reinvención es trabajar se ha dedicado a hablar sobre la masculinidad consciente maravilloso excelente muchísimas gracias a Trubal Dios te bendiga y excelente excelente ponencia me encantó gracias 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 continuamos con el programa de esta tarde a continuación nos va a adelantar con su con su tiempo y su y su momento Vilma Chirinos hola Vilma ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? mucho gusto igualmente un placer